Cuando veo el potencial que tiene cada comunidad de nuestro estado y la grandeza de su gente, confirmo que es posible que vuelva a florecer la esperanza. Mulegé, de gran territorio, ha demostrado su capacidad para la creación de nuevas fuentes de empleo y de desarrollo. Loreto, primera capital de las Californias, tiene una vocación turística de altura internacional. Comondú ha acumulado una valiosa experiencia para convertirse en un productor de altura. Y la paz representa la unión necesaria para edificar novedosas oportunidades para el comercio y la prestación de servicios. Nuestra tierra necesita del compromiso de todos. Sumemos esfuerzos para construir un mejor futuro para Baja California Sur. La fuerza del cambio es el resultado de unir tu voz y tu propuesta.